Hola amigos de Cactus 24 Noticias, felicidades por un aniversario más, soy Glenda Umaña, periodista internacional y la verdad que me quito el sombrero por ese trabajo que ustedes realizan con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, muchas veces en condiciones tan adversas, así que amigos de Cactus 24 Noticias, muchas, muchas felicidades, sigan adelante y que Dios los bendiga. ¡Gracias!